Es el cumpleaños de Ramón extendido porque se lo merece, porque son 93 años de vida que viene a festejar con nosotros, somos privilegiados por ello. Creo que no existe otra mejor manera de expresarle a alguien que está entre nosotros, que transcurre la vida y que somos contemporáneos a un genio como Ramón y de poder decirle en persona, abrazarlo y expresarle nuestro cariño. Es decir, la semana de Ramón Ayala es el año de Ramón Ayala, es la vida de Ramón Ayala entre nosotros. ¿Mejor embajador de misiones la podemos tener? Él mismo lo decía, al igual que Atahualpa Yupanqui, el ser humano es el paisaje que anda y él fue justamente el embajador en todo el mundo, los países, los lugares que conoció llevando la bandera de misiones, como su hermano Vicente Cidades. Bueno, a ver, ¿qué características va a tener esta semana? Bueno, muchísima actividad, preocupados todos por Ramón y porque pueda cumplir con la agenda y el único que no está preocupado por eso es él. Así que tiene una energía enorme y ojalá nosotros lleguemos a los 93 años como Ramón está. ¿Cómo te hace esta idea de homenajear? Mirá, yo le quiero agradecer a Ole Kowalski, el hijo de Sigmund Kowalski, amigo personal de Ramón, que fue quien encaró este proyecto, coordinado con Teresa y con toda la gente que está y colabora con Ramón Ayala. Es decir, nosotros solamente acompañamos. A grandes rasgos, ¿cómo va a ser la semana Ramón? Bueno, arranca hoy y como Ramón, más o menos el trábado termina en Santa Ana, en el municipio de nuestro querido intendente de Santa Ana, donde Ramón se va a encontrar con parte de su historia, de su niñez, que no va a ser un tema menor. Así que, bueno, realmente emocionante poder saber de que estamos hoy junto a un genio de la música, de las artes plásticas, de la historia, de la prosa, del pensamiento desde Misiones hacia todo el mundo. Destacar este tipo de actividades que son muy importantes para todos y cada uno de los misioneros, sobre todo un reconocimiento emblemático a un gran nombre de importante trayectoria a nivel nacional, internacional y para la provincia de Misiones, que lleva la bandera de la cultura, fundamentalmente de la identidad nuestra, de la misionera, la música, el arte, de esos poemas que muestran nuestra selva, nuestros ríos, a nosotros mismos los misioneros. Y hoy en día es un cumpleaños muy especial para nosotros, unos 23 años de vida, poder hacer diferentes actividades en forma conjunta con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Turismo, con el municipio de la Ciudad de Posadas, de Santa Ana. Nosotros vamos a acompañar, como siempre lo hacemos, el presidente de la Cámara lo resalta, esta es una Cámara abierta a la educación, a la cultura, a la innovación, al arte, y sobre todo entendiendo que Ramón Ayala, insisto en esto, es uno de los principales exponentes de nuestra música y de nuestra cultura en la provincia de Misiones. Además hay un proyecto de ley que lo presentó el ingeniero Rovira, que tiene que ver con declarar un monumento histórico provincial al Gualambao, el ritmo Gualambao, que es una de sus principales expresiones que tiene que ver con este ritmo, como también el día provincial del Gualambao al 10 de marzo en conmemoración a su nacimiento. Así que para nosotros, insisto, es muy importante, pero sobre todo en esto de difundirlo y hacerlo en vía. Esto es un reconocimiento que podemos hacerlo en vía y que se pueda, insisto que esto se pueda difundir por todos ustedes, por todos los artistas que hoy nos acompañan, para todos los misioneros. Un grande de la música misionera que se merece un gran festejo de cumpleaños. Totalmente, un grande, insisto, cada vez que uno recorre la provincia, que recorre otras regiones del país, uno tiene con orgullo poder decir que nosotros tenemos muchos exponentes, muchos grandes artistas, pero sobre todo uno de los principales, como es Ramón Ayala, que insisto que muchos nos conocen como Pozaña Linda, el Mensú, que son una de sus principales músicas y que nos identifica cada uno de nosotros los misioneros.